¿Qué es la reunión de la Cámara de Diputados? Que los municipios que han querido trabajar de la mano con el Diputado Federal, pues ingresen sus solicitudes y nosotros a su vez, entre martes y miércoles, les estaremos dando trámite en cada una de las comisiones correspondientes. Si nos mandan una solicitud en el tema de cultura, pues tendremos que estar ahí platicando con el Diputado Sergio Mayer para ingresar en nuestro paquete. Si nos mandan alguna solicitud en algún deportivo, por ejemplo, pues tendremos que estar platicando con el Diputado Ernesto Vargas, o Ernesto D'Alessio, como lo conocen, para que nos apoyen a la solicitud que haga nuestro Diputado Federal. En primer lugar, hace unos días les hicimos llegar una ficha técnica. Cada ficha técnica se tendrá que entregar por cada una de las obras. Estas fichas técnicas nos las van a tener que entregar en una USB, acompañadas del anexo 2. En el anexo 2 se van a enumerar en orden de prioridad cada una de las obras que se van a solicitar para sus municipios. Ese es el camino que se va a seguir. Hay mucha confusión, hubo mucha confusión en los últimos días de cómo iba a ser el procedimiento para solicitar presupuesto. Bueno, nosotros les dijimos desde un principio que ahora se trae la dinámica del licenciado Andrés Manuel López Obrador y de la misma Cámara de Diputados y Senadores, de que el camino es muy simple. Si en el Distrito 1 tenemos a nuestro Diputado Federal, pues hay que trabajar con nuestro Diputado Federal por medio de él. Sí, porque también estas solicitudes serán avaladas por el Senador Alejandro Almenta y serán avaladas por el Presidente de la Comisión de Presupuestos. Si no llevar alguna de estas tres firmas, la solicitud o rúbrica, no va a pasar ninguna de las solicitudes. Entonces, esto con el fin de terminar con los temas que anteriormente se daban, el tema del ramo 23, si no equivoco, donde se asignaba de manera directa y discrecional el tema del recurso. Entonces, en esta ocasión, lo que se está tratando de hacer es de poner ciertos candados, no a las obras. O sea, las obras que son necesarias, pues obviamente nuestras autoridades federales no tienen conocimiento de eso. Si no se está tratando de dar un orden para que, como decía Andrés Manuel, se acabe con la corrupción y entonces avancemos con el tema de una dinámica de trabajo entre los municipios y sus diputados federales. Pero sí los invitamos a que lo que ingresen a través del diputado federal en el acundo, pues no lo vayan a ingresar por otro lado, porque entonces por ahí nos podemos autobloquear. ¿Por qué? Porque al final de cuentas va a haber una revisión muy minuciosa de todas las obras. Imagínense si vemos un techado de una escuela en X comunidad, X municipio, y por allá también lo presenta algún diputado de alguna otra fracción parlamentaria y se detecta que es exactamente la misma obra, pues entonces vamos a tener bronca para los presidentes municipales. Yo creo que se va a malinterpretar ahí el tema. Entonces, lo que nos ingresen con el diputado federal, de favor, no lo ingresen en ningún otro lado. El diputado es muy respetuoso de las acciones que los presidentes lleven a cabo, como se los hemos manifestado desde un principio. Nosotros no vamos a trabajar solamente con presidentes de nuestro partido, nosotros vamos a trabajar con presidentes de todos los partidos, porque el beneficio no es para un partido político y no lo espera la gente de un partido político. El beneficio de los municipios lo espera toda la gente, pues que el 1 de julio salió a votar por X o Y partido, pero ahora que ustedes tomaron los cargos y que el diputado federal tomó el cargo, pues la responsabilidad es de este lado de legislar para todos y de ustedes de gobernar para todos los ciudadanos. Entre hoy, mañana y el lunes tengamos toda la información completa, porque el martes a primera hora nos vamos a la Cámara de Diputados a empezar a darle trámite a todas las solicitudes. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Marilina Ortiz, soy síndico municipal y quiero pedir una disculpa al nombre de don Gustavo Vargas Cabrera, que no pudo asistir a esta reunión, debido a que igual tuvo una plenaria en Puebla, les ofrece una disculpa de manera personal, yo se las hago llegar. Y así mismo también que estén ustedes enterados de los temas que fue a ver a Puebla, relacionados con temas de seguridad y temas del relleno sanitario. El presidente tiene la intención de dar a conocer a ustedes la información de cómo poder gestionar un relleno sanitario para Bochinán, óptimo en cuestión de que tenemos 20 años rezagados y no tenemos un relleno sanitario como tal. Que si nosotros nos unimos en la misma línea, podemos gestionar los recursos que nos bajen de inmediato. Tener una misma línea, tanto municipal como presidentes auxiliares y poder gestionar esta necesidad que tenemos, porque nos perfeita yo creo que a todos. Entonces sí quisiera que dieran sus puntos de vista y también nosotros, bueno, el de ustedes nombrar o hacer un comité intermunicipal. En este viene presidente, tesorero, secretarios y vocales. Entonces sí quisiera que ustedes se reunieran para más adelante hacer este nombramiento de comité intermunicipal. Yo soy Carlos Garrido, soy presidente municipal de Juan Galindo. La situación es de que en días pasados nos hemos reunido ya varios presidentes y por ahí había una empresa que estaba viendo lo relacionado a lo que es el tratamiento de la basura. Bueno, ese convenio, bueno, no se ha firmado nada, nada más se firmó como una carta compromiso a través de varios municipios, entre ellos también Borchina, Juan Galindo y Naupa. Naupa. Artemio Hernández, presidente municipal de Chico Cuauhtémoc. Pues decirles, nosotros también estamos en la mejor disposición de aportar lo que nos toque como municipio. Pero sí es importante ver la viabilidad del proyecto. Siempre y cuando las cosas sean para bien de la ciudadanía, de nuestros municipios, de nuestros pueblos, nosotros siempre estaremos en la disposición de aportar lo que nos toque como municipio y lo que esté en nuestro alcance también. Buenos días, soy Hugo Garrido, secretario de Infraestrutura de Éxito, Tepec. Pepe, hace ratito mencionabas acerca de algunos temas como cultura y deportes. A lo mejor fue como ejemplo, pero yo quisiera puntualizar eso. Si fuimos al inicio de las fichas técnicas, fueran en temas de educación, salud y desarrollo económico. Pero si tenemos nosotros como pueblo mágicos, obviamente tenemos temas de cultura que queremos impulsar y algunas otras cosas. ¿Podemos anexarlos como extra? Obviamente en el orden de las prioridades, pero podemos anexarlos también, esos temas, culturas y deportes. El diputado, cuando platicó de manera particular con cada uno de ustedes o con los presidentes, les dijo, mándenle sus prioridades, mándenle las cinco prioridades para verlas este año. Les digo, pues mándenlas. Lo peor que puede pasar es que no salga todo, pero se quede formado para el presupuesto 2020, desde enero. Las cosas que no salgan para este año ya se quedan formadas para el presupuesto 2020. Otro tema que es importante, que no hemos mencionado, que ya saben, pero que no lo hemos recalcado, es el tema de los tres rubros prioritarios para Andrés Manuel López Obrador. Uno es educación, el otro es salud, el otro es productividad. Incluso en un video que Andrés Manuel publicó ahora, que terminó su gira por Chiapas, dice que una de sus prioridades va a ser los caminos a cacosechas. Porque ahí vamos a estar atacando el tema de la productividad para la gente que necesita tener mayor facilidad para sacar su producto y venderlo. Entonces, todo lo que tenga que ver con caminos para ayudar a la gente a ser productiva va a ser prioridad para Andrés Manuel López Obrador. Todo lo que tenga que ver con cuestiones de educación, escuelas, techados, caminos que comuniquen las escuelas, todo ese tipo de cosas van a ser prioridad para Andrés Manuel López Obrador. Todos los temas que tengan que ver con salud van a ser prioridad para Andrés Manuel López Obrador. Entonces, independientemente, yo sé que en los municipios hace falta mucha obra, pero sí les pediría, o sí les pediríamos que sus obras fueran encaminadas a estos tres ejes transversales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero por supuesto que si tienes temas de cultura, pues obviamente a eso no nos llega. No importa que nos mandes 10, 15 o 18 solicitudes, ahí vamos a ver cómo las vamos a acomodar. Gracias.